Voy a saludar a los doctores Vladimir Onorkan y al doctor Franklin Torres. Ambos llegan al programa con la confianza de siempre para denunciar a una autoridad del Ministerio Público con nombre y apellido por no librar una orden de aprehensión pese a la entrevista psicológica, pese al examen forense y a otros elementos que se han asuntado durante la denuncia y la investigación contra un supuesto violador a un tío que violó a su propia sobrina de 12 años. Doctor, buenas noches y gracias por estar en el programa. Ahí están las cámaras del programa. Doctor, le cedo la palabra al doctor Vladimir para que usted pueda exponer puntual para que conozcamos esta denuncia. Gracias Alberto. Gracias Alberto. Agradecerte primeramente por la invitación y un saludo cordial a la gran teleaudiencia que tú manejas. Y lamentable, ¿no?, llegar a estos extremos de poder denunciar a una funcionaria pública que cuando realmente debe de realizar su trabajo. Y lo vamos a decir con nombre y apellido. La doctora Herminia Prado Suárez, hoy en la Fiscalía, nos cerró la puerta. Y así textualmente para que la población lo entienda. Nos cerró la puerta en la cara al momento de exigirle a la señora representante del Ministerio Público que nos extienda una orden de aprehensión. Pero ella, en su decreto, nos dice yo no puedo extenderles la orden de aprehensión porque debo de seguir una formalidad. Pero si la formalidad ya lo ha establecido el Código de Procedimiento Penal, el artículo 226 de esa misma norma legal solamente establece tres requisitos. Uno, que existan los elementos suficientes de la probabilidad de autoría. Dos, de que la pena sea mayor a tres años. Y tres, de que el tipo se pueda dar a la fuga. Con esos tres requisitos cumplimos, querido Alberto. Y lo hemos presentado y lo hemos hecho llegar ante su medio televisivo. Contamos con el examen médico forense, con la entrevista psicológica y con la entrevista social. Y es lamentable porque en el examen médico forense, el médico del Instituto de Investigaciones Forense determina de que ha habido una violación de forma anal y vaginal a una menor de 12 años. Tenemos que ser tan incoherentes e ineficientes al momento de conocer estos tipos de delitos cuando realmente la norma establece el cuadro de vulnerabilidad de los menores de edad. Y le exige a la representante del Ministerio Público de que actúe conforme a la norma, conforme al principio que los rige a ellos, que es la objetividad. Y no estamos siendo subjetivos, Alberto. Hay un médico forense. Perfecto. Hay una entrevista social. Permíteme, doctor. Doctor Vladimir, doctor Torres, hay una niña de 12 años que ha sido abusada, vilmente abusada por su propio tío. Lo triste de todo esto es la entrevista psicológica. Es dura, es fuerte. No se puede revictimizar nuevamente a la niña, pero aquí no se ha hecho justicia. El supuesto violador es su propio tío. Está a una puerta de darse la fuga. Sí, y esa es nuestra preocupación nosotros como consorcio de abogados legal consulting.